Lo más loco que es de toda mi vida, y no voy a dejar que digas que miento. Entonces si olvidas de eso, tal vez después de esto. Ya se escuchó, es como siempre contacto. Pero nunca lo hiciste, porque creí que no me lo sabías, mi amor ya. Tendría idea de que eso... ¿Qué rayos haces? Quería saber si son tan tiernos estos besos. Todo lo mejor es. A Jennifer Aniston, que había tenido una entrevista con un chavo, y que se besó en la boca. Entonces Jennifer Aniston, pues le dicen, oye, ¿cuándo fue la última vez que te pasé con tu mamá? ¡Ay, tú un piquito! ¿Pero qué viste? ¿Hay algo que te veste? Si usted no conoce a Ellen DeGeneres, es probablemente el programa de la entrevista más popular en Estados Unidos, y ella es un tígoros. ¿No es un tígoros? ¡Ay, eso no vale! ¡Piquito mono! 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 ¡Piquito mono!